Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! A la última canción, que escucharemos el hito nacional de España. ¡Gracias por ver el video! 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 y el mejor ataque siempre es esa defensa 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 ¡Gracias! 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 Ok, Pedro, vas a abrir aquí, y Laza, recuerda que él va a volver, él no va a ir a la próxima, ok? Y, por supuesto, si vienes al centro aquí con Dani de Schwayes, no hay strong weak side, Marcelo estará esperando. ¡Fuera! 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 Y esto va al centro de mis propietarios, y el perro de los supermercados a todos. ¡Muchísimas gracias, Lava Pérez! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eres para venir! 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 ¡Eres para rimbal dy barrio Hispano! ¡Gracias! 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 ¡Bien Manufa, la Iglesia! ¡Gracias, luego! ¡Gracias! 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 El pivote con contracruces para ti, ¿vale? En ese lado de allá. Pivote, estamos aquí, ¿vale? Haces el contracruce con Díaz, ¿vale? El extremo se va y en ese momento este se va para encarar aquí el uno contra uno, lanzamiento con este, ¿vale? Empezamos ya, extremo izquierdo, aquí en este lado, ¿vale? Haces la permuta, pivote aquí. Se va, ¿vale? Y ahora cuando viene, se va esto. Tener en cuenta los pases, solo quedan tres, ¿eh? ¡Vamos! 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 El salario de los ejércitos puro, Ormigón Anamaro, El Divargas. ¡Estambián! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fundidio! ¡Mень ¡Gracias! 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 Estos siete metros gratuitos ¿vale? No vamos a estropear el trabajo que hemos hecho durante 40 minutos, ¿vale? Vamos a apretar los últimos minutos, que el partido no está ganado, ¿de acuerdo? Rusa, sales ahí en ese lado de allá, ¿vale? Pasas, devuelves la bola a Alex, si se mueve, ¿vale? Porque no presiona al jugador y cambiamos el bloqueo entre 1 y 2. Y es continuidad, ¿vale? Vete sin cuidado para luego, vamos a ir ahí atrás, ¿vale? Podemos jugar un poco el balón ahí. ¿Vale? ¡Vale, vale! Seguimos, tíos, 15 minutos. ¡Va, España! ¡Bien! ¡Vamos, tíos, 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 tíos! ¡Vamos, tíos, tíos! ¡Gracias! 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 2 3 no En un segundo, play the next one also for cost, but come to shoot, ok, and after any time that we play open, repeat two, three times between you before to go, and if you go strong, the other one grows from behind. Ok, haye guys. Thank you. Thank you so much. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!